Muy buenas a todos, aquí Kyro se está vistiendo desde New Marais Otro capítulo más de Infamous ¿Por qué Sataná toma por culo la misión? La última misión que hicimos fue con Nyx Bueno, apoyando a Nyx en lo que venía siendo reclutar a nueva familia ¿Qué dices tú de padrino, macho? Se me faltaban los violins ahí Ahora no sé qué tenemos que hacer Yo no me acuerdo Lo único que espero es que se grabe el sonido del live Ya que como lince se me ha ido a activar el segundo micrófono por si acaso Me la juego a una, ya está Si estáis escuchando esto son buenas noticias para mí Espera, 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 espera Y ya Diecinueve muertos, poco Un momento Pues sí que esto es poco a tomar por culo, ¿no? ¡Hombre! ¡Fragmentillo! Falla, falla más, falla más Kairos, falla más ¡Joder! Me vas a pegar tú a mí Anda, mira En aquí un momento Ya que estoy te chupo un poquito lo que viene siendo la vida Y ya, ya Ya te pillo, ya Uy, uy, eso es un disparo cerca ¿Cómo se llama la misión? La bestia se acerca Ah, guay Mira tú que guay Hola, guapetón ¿Te apetece pasar un rato? Compartir los beneficios de mi espionaje de la milicia Venga, colega La bestia casi está aquí No es momento de tonterías En eso te equivocas He encontrado una forma segura de eliminar a la bestia Haz algo útil Encárgate de esos paneles Que majo Ya verás Guau ¿Dios, Sik? ¿Es una nuclear? Tienes que armar la bomba, tío Bertrand la amaba Hizo que Wolf le preparara este misil de bolsillo Supongo que era una especie de seguro Por si se le torcían los experimentos Mucho ¿Qué tal, tío? ¡Uh, sube! ¡Vamos! Pero, tío Vale Si la carretera está bien Vale Hasta que digo nada ¡Uy! ¡Si sabes lo que es! ¡No jade de dispararle! ¡Mato, tío! ¡Pilla, batios! ¡Sigue, sigue, sigue! No, sí No, no, sí Modo de parar un misil intermonuclear Disparemosle No va a pasar nada, ¿verdad? Que os vayáis un poquito a la mierda, ya Ya está Vamos, arranca ¡Uy, que me atropella! ¡Pum, pum, 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 pum Vamos, sigamos Pues supongo Ah, qué guay Entonces, espérate No, explosión No, te revientas O te hago un plano Y... Abierto No, esperes ¿Para qué? ¿Para qué va a esperar? ¡Hala! ¡Vol, tío, espamillo! Afectará también al bicho Eh, se ve que no Atrás No Me he quedado sin batios Salta Pilla batios Venga ¿Dónde está? No puedo rodearlo Ya está Ya está ¡Hala! Continúa Ya me he dado cuenta Toma por culo el coche Si sea, mejor no iré a velocidad rápida Porque... Igual... Igual la liamos Un momento ¡Uy! Por poco me atrope... Me ha plancho a mí mismo ¡Hala! Venga Se acaba de tropezar el de la escopetilla solo Venga ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Escopetilla ¿Dónde vas? Tonto Lava Mete el lazo al cuello Y te arrastro Pilla el vórtice Que lo mismo Nos interesa Ok He instalado aquí He instalado aquí el sistema de guía del misil Ahora tienes que usarlo para guiar la cabeza hacia la bestia O quién sabe que terminaremos volando Genial Sin presiones Vale Por la escalera igual Igual funcionan las escaleras Usar prismáticos Vale Lo tengo Tú dibuja una diana sobre la bestia Y aprieta el gatillo Mira que me hace gracia Es que ahora fallan los disparos ¿Sabes? Es más grande que yo Con cuidado ¿De qué vas? Ocúpate primero de esos idiotas Solo tendremos una oportunidad Tío Nada debe interferir con tu puntería Vale Busca cobertura Preferiblemente por gata de slot Lo oigo Hay que darse prisa La bestia se acerca Ay La he liado Vale ¿A uno? No Ah sí A dos Ven aquí un momento Necesito de electricidad No te quejes Para mí ¿Dónde está? Ah Uy Boom Te remato Tranquilo Esa es la broma Oye No ¿En serio me pillas en el aire? ¿En serio? ¿En serio me has pillado en el aire, cabrón? Pues nada ¡Hala! Todo para mí Es que es que ¿Qué hago? ¿Ahora qué? Con las competitas no eres tan valiente ¡Hala! ¿Cuidado al cabrón matarme en el aire? Lo llega a grabar y lo subo a YouTube En el propio helado En el propio helado A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente? Pero eso Amigo matido Todo disparo a la cabeza Y se acaba Te he visto O sea Te he visto Te rompo la escuda Hostias, hostias Chacaflux Uno más por aquí La planta baja Pues a Segunda planta Modo ya Modo de complementos A ver Nada ¿De qué vas? Tres Vale Sube de al hielo Y coge el vórtice este Perfecto Hombre, hielo Como vaya para allá ¿Qué coño? Voy ya para allá A ver Uno Dos Vale ¡Qué! ¡Cobarde! ¿Te crees que te vas a escapar? Ya está A ver Superabsorción Ya después El último disparo Ya le da Mira que me jodí Esta parte Me acuerdo Siempre me acuerdo De todos Los creadores del juego Cuando tienen esa parte Más que nada Porque es que No es difícil Sino muy pesada Porque llega un momento Que dices A ver Los enemigos están Uno en la planta baja Otro en el tejado Otro en la... Acaba hasta las narices Toma pa' ti Ah, uy Toma Un momento Necesito vatios antes Ala ¿Ves? Aquí por ejemplo Me vendría bien la columna de hielo Porque eso la hay que ascender Pero bueno Hay escalera de por media Así que One Vale Fallo mío No Va a ser del vecino el fallo Es que también Yo también Ala Ah, fijar el objetivo Que yo no entiendo esto, eh Yo no entiendo eso A ver Están lanzándolo en el lanzamisiles A mí me impactan A mí me impactan Cuando no pasa nada Que a él que es Veinte mil veces más grande que yo Exagerando Es un puto titán Tío Lo hicimos Parece que Que Hemos ganado Sík ¿Dónde coño estás? Los surtidores Los surtidores Ah, coño, aquí Tira para allá Tira para allá Tío, lo hemos conseguido Psss Mierda Bájate un poco, eh Venga Técnicamente ya le zumbaste Venga 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 ¿Quieres callarte Y empezar a andar? Que te Que Yo me largo, eh Tira Parece Inestable Como si fuera A explotar Sí Ya podemos irnos Hora de Pirarse Mierda Vamos ya Ya Hasta luego, eh Hostiazo Eso es una hostiazo Y tres puntos menos de carne La bestia está en New Marais Tus ascos han hecho Más malvados Bah No ha hecho nada tampoco Ven, tres puntos Pa' mí Uy ¿Dónde estáis? Perseguí a Nuclear Silla Hasta Gas Wars, pero Nuclear Silla No sé cómo Es igual Ya aparecerá Seguro Bueno, esto ya estaba Bastante demacrado Pero bueno A ver ¿Dónde tengo que ir ahora? ¿Dónde? ¿A dónde? ¿Dónde? 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 A ver Estoy justo Justo enfrente Uchu 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 Sube ¡Ay! A ver Había quedado de puta madre Pero bueno Da igual Oh, una bomba Venid aquí No, tampoco Quiero que vengáis A ver Apuntando Ya está Anda Se están peleando A mí me apela Anda, mira Otra misión de Te iluminar Los cabezones estos Qué asco de Bichos No sé No sé si esto se recarga Al pasar por Zonas eléctricas O yo qué sé O al pasar por un conductor Esto está totalmente Helado No veas No te duermas Encima ¿Pero te quieres enganchar? Va, da igual Me cago en las cuerdas Invisibles Pero así de claro Lo que sí también me estoy dando cuenta Que es mucho más fácil Ser bueno Que ser malo O sea, ser malo Me refiero en cuanto a nivel de acumulación Es decir, es más fácil ser malo Más fácil ser bueno Que malo O sea, porque yo tampoco Cuando estuve grabando este 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 y este Mola más Cuando estuve grabando este lesplay En plan bueno En plan héroe Creo que ya tendría casi todo tomado Casi todo malo Pero bueno Gas Wars Es básicamente Una gran zona industrial Los intereses petroleros Y de frente de Bertrand Dejaron huella Que agradable Ahí Ya estoy Preparado Ya empiezan a venir No sé qué más efectivo Porque a granadas los contienen ¿Dónde vas? No Que no Yo disparo cohetes Y alguno dará Hasta luego Ese es uno Ese es uno Y wey Wop Hola Grandollón Hola a ti también No Me cago en el Container O nada Segundo round Hola Hola Que giro más Insospechado ¿No? Ala Otro menos Pero ¿Cuántos chetos hay aquí? Uff Chuta No 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 Ahí Ahí sí Oye que esto va demasiado Embalado Tercer round Que no veas el viaje Que hay que pegarse Para ir a A siguiente subestación No jodas En realidad lo que estás haciendo Es primero eliminar A los gorilas Y ya Si eso Ya Ya Lucha Quieto Ahí Otro menos Apuntando Y ya está Bueno Este por lo menos Me parece una zona más defendible Pero la ven muy Es como estar en el agua Porque si los empujas Pues ya está No estoy ahí Esto no son los droides Que está buscando Que no Que no Ya está Que me dejéis en paz Uff Subir esto En plan manual Es un poco coñazo Con esto subes En un minuto Y contando Ala Arrancando ¿Ves lo que te digo? Que los empujas De una hostia Ya está Perdona A volar A canfly Bueno A ver Cucarachas Voy a dejar de tocar Que no podré con todo No Empujado A empujones Si Fuera Siguiente No toquéis El Que coño Sin Sin estado gris Ni nada Así Porque 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 sí Que vais Adiós 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 Hasta luego Recarga Y Chaf Despejado Ala A chuparla Ah que te vea gente Es que luego viene Mientras estoy poniendo El Tesla Que me llama Corre una vez Y no me apetece A ver Donde estás Se ha tropezado Solo Que Eso de que una Verge Contenga Toda la potencia Un rayo Ya está Ves Ahora Subo aquí Y no pasa nada Porque recargo Y todo va bien Pum Ups Ups Vale Bien Y este que está escondido Ups Perdón Perdón Que voy Que voy Te lo advertí No Ups Ups Ya Y uso Ya está Uy la viga Que Rápido Pasa Uy Que rabia Un poquito Más No Ya he estado Recto Así que Tampoco Me voy a Ennebrar Demasiado la cabeza Pues vale Pues la ciudad Es muy tranquila No tiene gente Es Curiosa Cuanto menos Ahí Perfecto Uy Me he quedado sin energía Es raro ¿Cómo que crees? O lo sabes o no lo sabes No jodas O sea Creo Que lo mismo Nos explota la ciudad Así Con la boquita chica Lo dice No O sea No Tienes que saber Eso con certeza Porque igual Nos cargamos a la bestia Sí Pero lo mismo Que creamos daños colaterales Que lo mismo En un futuro Nos putean más Ahí Ahí está Ah bueno Esto me acuerdo Yo Hostia Aquí la voy a pasar Puta Ya verás Es una trampa Pues muy hijo de puta No hay salida No es nada especial Pero Detendrá tus rayos Y Las balas Pero Eso es otro Cantar Uy ahí la entona mal Es una trampa Es una trampa para monstruos Muy elaborada Beltrán ¿Qué quieres? Soplamientos de cambio He visto como mi Autoridad se iba desinflando Desde que apareciste Y ahora la bestia Ha llegado a New Mare No puedo detenerla Solo Pero juntos 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 Bueno Seríamos héroes Bueno Yo entiendo Parece muy tentador Pero no sé por qué Sospecho Que a la menor oportunidad Me apuñalarás por la espalda Verdad que sí Escúchame Bertrand ¿Quieres que salve tu ciudad? ¿Quieres que mate a la bestia? Pues sácame de aquí Y apártate de mi camino Ojalá tuviera la misma fe En tus habilidades Pero Si no estás conmigo Bueno Estás contra mí Chicos Ha cubierto No hay lugar Para ti En este mundo Señor McCraft Un conductor Monstruoso Un pervertido Antinatal Lárgate Puede que me hayas Ayudado a cumplir Mi misión Puede que Dios Te haya perdonado Ser lo que eres Pero ahora Tú Que no me muevo de aquí Que no me da la gana Es la condena eterna Que tanto Te has merecido ¿Y tú qué? Que fabricas Bichos ¡Márgate ya! ¡Márgate ya! Sí, sí Venga ¿No recargaréis cabrones? Nada ¿Cubo? ¿Qué? Ya voy hermano Sí Soltadme Pues sí Cuando tú quieras ¿Eh? Ya luego ya Si acaso me liberas Te tomas tu tiempecito Se han muerto Se han muerto solos Gracias Pero se han muerto solos Se ha tropezado uno Ya está Ha cogido Y ha hecho lo de Gramundel Z Se ha pegado solo Al tropezarse Se ha pegado un tiro solo Tampoco te pase Tampoco te pase Gracias Gracias Oye No te llamo hermano Solo porque mola Como suena Debería alargarme La milicia no tardará en llegar Venga Pero que sepas Que no se han matado tú Que se han matado yo solos Que los muy gillipollas Se han suicidado Vale Aquí este botón está roto Is Se han casquillado el puñetero botón De absorber Electricidad Casi me olvido De por qué iba En tu dirección Un tipo De la milicia Que conozco Cree que hay un núcleo Explosivo guardado En el almacén De Bertrand Hay que verlo Bueno Si te veis de aquí Hola que pasaba por aquí Quería veros arder Bueno Pues tras que nos salve el culo Nuestro amigo Zik Lo vamos a ir dejando aquí Así que Like favoritos Comentar si os ha gustado Y Hasta luego